Suscríbete y activa la campanita, comenta este video así estarás participando para obtener un Playstation 5 junto al juego EA Sports FC totalmente gratis y puede ser tuyo haciendo los pasos que ya te indiqué, será el próximo mes que estaremos entregando este premio Opiniones con Corea, la única plataforma que te premia de esta forma Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, qué gusto, qué placer poder saludarles una vez más y bueno, hay noticias por parte de la Conmebol respecto a lo que se viene sobre el sorteo que se va a realizar el próximo 7 de diciembre fecha muy importante para los panameños, para los equipos de la CONCACAF respecto a este torneo sobre cómo van a quedar los grupos de la Copa América 2024 y hay noticias porque ya se han confirmado los bombos para el sorteo se creía que iba a haber un cambio respecto a uno de los líderes de los que estaban el bombo 1 que es respecto a México, pues había mucha incertidumbre sobre la forma en que habían elegido las posiciones de cada selección y se creía que todo era en cuanto a ranking, pero no es así y México pues no se mueve del lugar pese a que cayó en el ranking de la FIFA y bueno amigos, los bolilleros quedan de la siguiente forma, presten mucha atención a esto en el bolillero 1 están los que van a liderar los grupos Argentina, por ser el vigente campeón del torneo, queda en el grupo A o sea, va a liderar el sector A la selección de Argentina, después está México que ya les voy a explicar por qué México está en el bolillero 1 junto a los mejores también está Estados Unidos y Brasil, que son los cuatro que ya estaban configurados solo que no habían especificado de por qué estaban de esta forma porque estas selecciones, en especial México y Estados Unidos, estaban en el bolillero 1 en el 2 aparece la selección de Uruguay, Colombia, Ecuador y Perú en el bolillero 3 está Chile, aparece la selección de Panamá, Venezuela y Paraguay y en el bolillero 4 está Jamaica, Bolivia el repechaje entre Canadá y Trinidad y Tobago y el de Honduras y Costa Rica, que son las dos selecciones o más bien los dos cupos que hacen falta por disputarse de la CONCACAF los dos últimos boletos de la CONCACAF para este torneo porque ya cuatro selecciones están clasificadas que son Estados Unidos, México, Panamá y Jamaica así queda oficialmente amigos esto ya es oficial, aquí ya no se mueve esto es lo último previo a que se lleve a cabo lo que será el sorteo oficial el próximo 7 de diciembre allá en Estados Unidos, en Miami que se va a realizar el sorteo para configurar los cuatro grupos de estas 16 selecciones que van a estar disputando el torneo más antiguo de selecciones de todo el planeta ahora surgieron muchas preguntas sobre por qué México por qué si cayó en el ranking, si se supone que la posición en los bombos lo habían hecho en base al ranking de la FIFA entonces habían preguntas de por qué México que había caído en el ranking es cabeza de serie es líder de grupo, del grupo B por qué México es líder del grupo B y es que para esto se tomó otro criterio para estas cuatro selecciones, para Argentina para Brasil y para Estados Unidos y para México Argentina, Brasil, Estados Unidos y México no es en cuanto a posición bueno, al menos Estados Unidos y también Brasil sí pero lo que es México, Argentina la Comebol ha especificado la razón y se la voy a detallar a continuación de acuerdo con las pautas para el sorteo oficial que compartió la Comebol dice, el campeón vigente de la Comebol Copa América será el cabeza de serie del grupo A que es Argentina que es el vigente campeón eso ya se los había dicho y México, el motivo por el que México logró estar o ser cabeza de serie es porque fue campeón de la Copa Oro por este motivo y porque clasificó de manera directa por esa razón México es líder del grupo B ese es el único motivo y porque clasificó de manera polémica y con ayudas pero clasificó de manera directa si México, ojo con esto que voy a decir si México no clasificaba de manera directa porque antes de realizarse el sorteo según detalla estas pautas la selección que hubiese ocupado ese grupo B lo ocuparía la selección de Panamá si México no clasificaba de manera directa Panamá hubiese sido cabeza de serie porque aquí lo detalla la misma Comebol en el caso de que el campeón vigente de la Copa Oro de CONCACAF no haya clasificado a la Comebol Copa América antes del sorteo oficial el equipo con mejor posición subsecuente en la Copa Oro de CONCACAF 2023 clasificado a la Comebol Copa América 2024 antes del sorteo será el cabeza de serie del grupo B es decir que ese puesto si México no clasificaba iba a ser de la selección de Panamá por quedar subcampeona de ese torneo pero hubo ayudas y clasificaron de manera directa los mexicanos porque ya se sabía que si lo hacían llevan a quedar como cabeza de serie y evitaban a Brasil y también a la selección de Argentina ese fue el motivo y al final pues le terminaron arrebatando esa posibilidad a Panamá de ser cabeza de serie por esto que les explico que explican las mismas por esto que les explico que dicen las mismas pautas para el sorteo que brindó la Comebol y bueno así quedaría amigos ya les hice un video respecto al grupo que debería evitar la selección de Panamá los equipos o el grupo de la muerte que le podría tocar a la selección de Panamá también haré uno sobre las posibilidades de que le toque un grupo más accesible por así decirlo pero así estarían quedando ya los bombos para el sorteo que se va a realizar el próximo 7 de diciembre así que estén muy pendientes porque les traeremos toda esa información y mucho más respecto a este sorteo y bueno amigos hay mucho positivismo por parte de Panamá de hacer un gran torneo amigos aquí vamos a empezar a definir ya de una vez por todas el crecimiento y el buen rendimiento de estos jugadores ya se vienen retos nuevos y es probable que le toque con alguna que otra selección fuerte es probable es muy probable pero todo va a depender de cómo se paren este torneo la selección de Panamá que me imagino que va a ser un buen papel y bueno amigos hasta aquí el video informativo de hoy te recuerdo suscribirte al canal activar la campanita y nos estaremos viendo en un próximo video ¡Suscríbete al canal!